Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Dependiendo de la hora que nos estén viendo, bueno, continuamos con este curso de seguridad de SC900 de Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals. Bueno, rápidamente me presento para los que no me conozcan. Soy un amante de la tecnología, me gusta la lectura, visitar amigos, el anarquismo, tecnología, entre otras muchas otras cosas. Pero vamos a lo importante que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar sobre las amenazas comunes en ciberseguridad, sobre todo el crecimiento de los ataques, quién puede verse afectado, las nuevas amenazas más comunes en ciberseguridad y sobre todo cómo protegernos para tener en cuenta todos esos puntos dentro del examen de certificación. Bueno, para empezar, el crecimiento de los ataques ha ido aumentando año con año y esto se vio sobre todo una gran aceleración a partir de lo que fue el tema de la pandemia. Mira, del 11 de marzo al 14 de marzo del 2020, por ejemplo, el malware incrementó en prácticamente tres días el 28% de los ataques. Eso significaba que de 50,000 ataques pasaron a 70,000 ataques solamente en tres días. Eso fue a partir de que se anunció de que se iba a prohibir el tema del viaje entre países, lo cual obviamente representaba un gran problema. Estos ataques obviamente siguen avanzando, siguen creciendo y día con día los podemos verlo. Por ejemplo, en México, según la revista de Force y el periódico del Economista, los ataques en México incrementaron un 21% entre el 2021 y el 2022. El malware simplemente pasaba de 80,000 millones a 70,000 millones de ataques. Este, perdón, aquí lo tengo mal, pero incrementaba un 21%, lo cual eso es bastante alto. El número de ataques que puede presentarse entre uno y otro año, cada día se va incrementando y esto va a seguir pasando, obviamente con ayuda también de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no solamente nos beneficia también para el tema de trabajo y hacer fácil otras cosas, sino que lamentablemente los ciberdelincuentes saben eso, conocen también las herramientas y las ocupan también para delinquir. Ya que, pues bueno, con esto es, tal vez te puedes preguntar, bueno, pero eso pasa en las grandes empresas, en los corporativos, ¿no? Pero miren, ¿quién se puede ver afectado? Según la revista de Expansión, México fue el blanco del 66% de los ataques cibernéticos en América Latina. O sea, un gran porcentaje. También en otra revista, bueno, eso lo hacía Force, en Expansión dice que México está en el top 3 de países con más ataques en servicios financieros. y la IDC tiene un artículo donde dice que México registra más de 85 mil millones de intentos de ciberataques en lo que va del 2022, o sea, ni siquiera había acabado en ese entonces cuando publicaron ese artículo en octubre, del 12 de octubre del 2022. Así que, ¿quién puede verse afectado? La verdad es que se puede ver afectado cualquiera de nosotros, ya sea tú, yo, una organización, como una empresa, pequeña, micro, mediana, gran empresa, como también organizaciones sin fines de lucro, escuelas, hospitales, gobierno, y cualquier entidad que esté simplemente utilizando internet, como prácticamente hoy lo hacemos la mayoría de los usuarios que estamos aquí. Que no lo haga posiblemente es porque es un bebé o simplemente ha sido renuente a la tecnología y no está abierta a aprender. Pero de ahí en fuera, todos somos vulnerables. Hasta el que tú, que piensas que eres renuente a utilizar la tecnología, pues, ¿qué crees? Tal vez ocupas un servicio como Netflix o la banca electrónica que al final ocupa internet. Así que, como todos nos vemos afectados, este, prácticamente el 43% de estos ataques entre lo que son pequeñas y medianas empresas, tardan en promedio 210 días en darse cuenta de que han sido vulnerados. ¿Qué pasa con las grandes empresas, organizaciones sin fines de lucro, gobierno? ¿Se dan cuenta en el mismo tiempo? Posiblemente sí, otros no, y la reacción sea muchísimo más rápido, porque tal vez tengan otros ingresos u otros presupuestos enfocados a la tecnología. Eso no significa que tú no lo puedas hacer. Hoy en día, hacer las cosas básicas, como actualizar tu sistema operativo, no solamente de la computadora, sino a tu Android, de tus aplicaciones y otro tipo de hardware que tengas ahí en casa, eso va a ayudar muchísimo a reducir la brecha de seguridad. El que habilites la autenticación multifactor, como ya muchos sistemas lo tienen, como puede ser en Microsoft 365, sobre todo si tú eres una empresa y eres administrador, habilítalo. Si no eres administrador, pero manejas información muy confidencial, por ejemplo, eres un contador, habilita la autenticación multifactor, porque vas a asegurar tus datos y los datos de tus clientes que han confiado en ti. Y no solamente te va a ayudar en eso, te va a ayudar también a tener un estatus y a verlo si quieres del lado comercial, que tú te preocupas por la seguridad de tus clientes y de tus proveedores, pero sobre todo tu propia información. Así que puedes hacer eso, simplemente ya con la autenticación multifactor ya estás reduciendo más la brecha, el tema de la seguridad, de actualizaciones y un antivirus, ¿por qué no? Además de otras cosas más. Pero para entender cómo es que yo puedo ser vulnerado, hay que entender, pues por ejemplo, las nueve amenazas más comunes que tenemos hoy en día. Y la primera amenaza que tenemos hoy en día son los ataques de phishing. El phishing tiene varios sabores, se puede decir, donde prácticamente podemos tener el correo electrónico, phishing de altos cargos, el software malintencionado, por mensajes de texto que se llama smishing, por un objeto definido, o sea que ya pretenden atacar a alguien muy específico, y también por phishing por voz, que se conoce como vision. Y bueno, ok, phishing, ¿pero qué es? Pues como se muestra aquí en la imagen, podemos ver un sitio web que pareciera que es simplemente el sitio web de este banco, pero cuando nosotros entramos a algunos sitios web que no son seguros, muchas veces nos va a llegar un correo como el que posiblemente ya te llegó alguna vez, y si no, bueno, es bueno que estés atento, que tienes atorado un ingreso, según por quién sabe cuánta cantidad de dinero, o vendes una cantidad tal vez 30, 40 mil, o una cantidad más amplia, para que se vuelva atractivo, y tú le des clic, simplemente en el correo electrónico, en el vínculo, y te va a aparecer esto de aquí que vemos, y vas a decir, ok, si es de mi banco, vas a tratar de acceder, y cuando tú pongas tus credenciales, lo que vas a hacer es que te las van a robar, porque como se ve acá arriba, tenemos un pequeño rectángulo, y vamos a ver que la página no corresponde al banco que se ve aquí, viene ahí algo como D, I, E, guión, 4, y otras cosas, hay que tener en cuenta este tipo de detalles, muchas veces no solamente tenemos este tipo de phishing, sino simplemente descargar, también algo puede ocasionar que estemos instalando un virus, o algo así, también está el phishing de altos cargos, simplemente que las personas se hagan pasar por alguien, como un director, un ejecutivo, el jefe inmediato, simplemente para ir escalando, ir viendo cómo poder ir robando información, también el software malintencionado, que se conoce como malware, también tenemos smishing, que son estos mensajes, por ejemplo, a mí últimamente me ha llegado mucho smishing, pero por temas de Whatsapp, en Whatsapp me ha llegado de repente, y posiblemente también ustedes están viéndose afectados por ese tipo de ataques, donde parecen mensajes inofensivos, de hola, qué tal, o cualquier cosa, que pareciera un mensaje normal, pero hay que estar muy atentos, por ejemplo, ahí a las ladas, nos aparece a la lada, y resulta que las ladas, pues vienen de África, de Estados Unidos, o de Argentina, o de otros lados, que ni siquiera tienes contacto con nadie de por ahí, si tú eres una persona que tiene contacto con alguien de allá, pues bueno, no contestes desde ahí, mejor, mándale un mensaje, búscala en tus contactos, y mándale un mensaje, o márcale, para preguntarle si esa persona es realmente quien ha enviado ese mensaje. Entonces, esto es ahorita muy común, que lo hagan en el phishing por el tema de correo electrónico, y es simplemente que tengas en cuenta esto para que puedas no caer. Los ataques de phishing, como comentabas, el intento de robo de información confidencial a través de correos electrónicos, sitios web, mensajería de texto, u otro medio digital de comunicación que podemos tener. Lo otro que tenemos es el ataque de ingeniería social. Aprovechan la vulnerabilidad o distracción que nosotros tenemos como ser humano en nuestro día a día para que hagamos cierta acción desde el phishing. Me tocó una vez, estando con un cliente, yo en ese momento estaba dando soporte a sus equipos de cómputo en su sitio de trabajo, y en ese momento le hablaron a mi clienta, y resultó que empezaron a hacer preguntas, pero obviamente como ella estaba distraída, estaba en su trabajo y otras cosas, empezó a dar cierta información, y de repente ya empezó a dar, por ejemplo, datos de su tarjeta de crédito. Con lo cual, no, digo, yo no me di cuenta, yo no estaba escuchando, yo simplemente estaba ahí cerca, pero estaba en ese momento ahí. Pero cuando ella terminó de colgar, tal vez como que le costó un poquito entender qué había pasado, y me preguntó y me empezó a decir, oye, te puedo hacer unas preguntas, fíjate que me acaba de pasar esto, me acaban de hablar, me pidieron este tipo de datos, es normal, y pues bueno, la respuesta es, no es normal, llama a tu banco ahorita inmediatamente y cancela tu tarjeta, porque te acaban de robar información a través de una llamada, que fue el tema de Vishing. A mí no puede pasar con un mensaje de texto, que muchas veces, por ejemplo, cuando les llegan el mensaje de texto, me ha tocado escuchar de gente que les llega el mensaje de texto, que según otra vez, un tema del banco, que no puede pasar tal vez algo, y les piden que den clic a cierto vínculo. El problema de ello es que cuando dan clic a ese vínculo, muchas veces lo que pasaba es que instalaban una aplicación genuina, como TeamViewer, y a partir de TeamViewer, también luego combinando las técnicas de Vishing en Smishing, decían, ah, ok, ya descargaste esto, por favor, danos este, esto, y entonces empezaban que hicieran ciertas acciones, pero al final el ciberdelincuente, el que hizo esta ingeniería social, estaba viendo, ya el dispositivo, podía manipularlo, y poder trabajar en el dispositivo móvil, y al final tal vez decían, ah, no, pues tantito entra a tu banca electrónica, bla, 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 y tal vez decía, por favor, contesta, no te escucho bien, quita el altavoz, entonces, en el momento que quitaron el altavoz, pues obviamente ellos hacían las movidas que necesitaban mover, todas para transferir su propio dinero, y mientras lo seguían distrayendo a otra persona, entonces era algo similar. Hay que tener mucho cuidado también en este tipo de amenaza común, como la ingeniería social, donde muchas veces simplemente nos pueden estafar a través de una llamada o mensajes de texto. Lo otro que tenemos son los ataques de denegación de servicio, o DOS, denial of service, y denegación de servicio distribuido, el DDoS, distribute, denial of service. Esta clase de ataques lo que hace es agotar los recursos informáticos, como pueden ser de un servidor, hasta que dejen de estar disponibles. Por ejemplo, el envío masivo de correos al mismo tiempo. Obviamente esto afecta el pilar de la disponibilidad que se encuentra dentro de la defensa de profundidad. Hace mucho tiempo, por ejemplo, me tocó escuchar que un tema de los que se llaman al hacktivismo, que ya lo hacen con un objetivo en común, por ejemplo, habían robado como ciertas cuentas de correo electrónico, o no robado, más bien como que habían tenido acceso a las cuentas de correo electrónico de Estados Unidos, del departamento de defensa, y resultó que en un momento específico, a cierta hora específico, de diferentes partes del mundo, empezaron a mandar correos a ese dominio. Y lo que pasó es que se cayó el servidor, y el problema es que ese servidor estaba casado con otras cosas, y vulneró no solamente temas de defensa de Estados Unidos, sino que otro tipo de temas de seguridad. Vean el grado de problemas que puede suceder con este tema de ataques de denegación de servicio. Imagínense eso si hubiera pasado en un hospital. Simplemente empiezan a mandar un montón de correos masivos a un hospital, al mismo tiempo, saturan el servidor con tal la demanda de esta carga de trabajo, y lo que hacen es tirarlo. El problema no es tirar tu correo de electrónico, tal vez del hospital. El problema es que si hay más servicios casados en ello, como tal vez hacer hoy en día una videoconferencia, y estaban tal vez haciendo una videoconferencia, con algunos clientes, o con alguien más, con otros colegas doctores, para hacer una operación de corazón abierto, y resulta que se cae, porque unos ciberdelincuentes empezaron a hacer ese tipo de ataques, puede ser muy grave, como verán. No solamente estamos hablando de que, en este caso puede ser un gobierno, como puede ser también el tema de atacar, el tema de salud, mismo puede pasar para la red de seguridad de electricidad, o una empresa, no importa que tan pequeña o tan grande seas, el que afecte tus correos, muchas veces en una empresa, significa tener todo, tener la comunicación con los clientes, proveedores, triangular información, tener la comunicación correcta, para que sucedan las cosas, entonces, y eso significa muchas veces, la pérdida de dinero, ¿por qué? Pues porque ya no puedes facturar posiblemente, así que eso se puede convertir, en un gran problema. El otro, es el ataque de escaneo de puertos, aquí el ciberdelincuente, lo que hace es buscar, cuáles son esos puertos, que pueden estar disponibles, para la explotación, y esto se hace dentro de la fase de reconocimiento, tal vez ya entré atrás de phishing, ya instalé, hice que instalara, es un software malicioso, y te estoy viendo, simplemente, cuál puede ser, esas brechas de seguridad, que tú tienes, para que yo pueda entrar, y obviamente, poder vulnerar, o llegar al, mi objetivo, que realmente me interesa. El quinto ataque común, es el ataque de escucha, aquí el ciberdelincuente, todavía sigue como, tras bambalinas, porque si, aquí lo que hace es, capturar paquetes en tránsito, siendo un ataque pasivo, de reconocimiento, otra vez, ya estoy dentro de tu red, y empiezo a, cachar cierta información, tal vez hasta dentro de la información, que están compartiendo internamente, entre computadoras, entre correos, internos, o cosas así, y aquí hay que tener, mucho cuidado, porque estos ataques polar, no los vas a, a notar. Lo otro, puede ser, el ataque, MITM, Man in the Middle, que, aquí el atacante, se hace pasar, por un host, legítimo en la red, para llevar así a cabo, la conversación, como lo que sucedió, en el riesgo de seguridad, de Zoom, a mediados del 2020, cuando fue, otro, el tema del ataque, recordemos, que Zoom, se vio en un problema, de ciberseguridad, en su momento, lo afortunado, es que lo pudieron, resolver, pero pasaba, algo como esto, como lo que podemos ver aquí, en la imagen, donde prácticamente, pues tal vez, tú eras el actor, que estaba dentro, de la videoconferencia, y pues de repente, pues tú veías a alguien, tal vez conocido, y mandabas un mensaje, normal, como un hola, como estás, pero el ciberdelincuente, que capturaba, esa información, pues hacía pasar por ti, y al final, lo mandaba, a esta persona, y, con lo cual, solamente le llega, otro mensaje, él podía responder, como, ok, estoy bien, te ayudo, con el dato, que me estás solicitando, pero, tal vez, aquí, simplemente aquí, respondía, otra vez, estoy bien, y tú, y, tal vez, entre uno y otro, podría parecer, que es, una conversación, normal, sin embargo, el ciberdelincuente, podría estar sacando, muchísima más información, de la que se requería, esos ataques, también se vuelven, muy peligrosos, porque, también, no es tan sencillo, darse cuenta, si hay un actor, en medio, entre dos conversaciones, por eso, es importante, tener, en el lado empresarial, comunicación, de clase empresarial, estamos hablando, por ejemplo, de, Microsoft Teams, Microsoft Teams, es una herramienta, de comunicación, a través de chat, videoconferencias, de clase empresarial, que tiene, varios protocolos, de seguridad, que te permiten, además, atender, esos protocolos, de seguridad, por ejemplo, un ISO 27001, si tú quieres adaptar, porque la herramienta, ya está también, pensada para ello, y también, cumple con esos, protocolos, de seguridad, en este caso, como una norma, como puede ser, el ISO 27001, o el GDPR, que es, en la Unión Europea, también tenemos, otro tipo de ataques, como es, el Razzonware, este polar, es utilizado, para extorsionar, solicitando dinero, normalmente, en criptomonedas, para que te, en teoría, te ayuden, a liberar, los datos, que ya te secuestraron, debido, a que la cifra, debido, a que empiezan, a cifrar los datos, de un equipo, de cómputo, o servidor, es el Razzonware, en definitiva, posiblemente, lo has escuchado, y esto, lo vimos mucho, por ejemplo, en el 2017, cuando vimos, el tema, de este Razzonware, que, que era WannaCry, que WannaCry, detectó, cierta vulnerabilidad, Microsoft, la detectó, muchísimo antes, dos meses antes, pero como antes, había, algunos, pseudo, técnicos, de, de, de computación, decían, no, 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 la, esa de las actualizaciones, desactívalo, no sirven, para nada, el peor problema, hicieron, esos, pseudo, profesionales, en ese momento, es que, generaron, una brecha de seguridad, enorme, porque, porque la mayoría, de las, actualizaciones, que tenemos hoy en día, en nuestros sistemas operativos, sin importar, palocupes, ya sea, Apple, Android, Windows, o Linux, son para poder resolver, esos, esos huecos, de seguridad, que pueden ser, ser detectados, por personas, que se dedican a hacerlo, por ejemplo, Microsoft, tiene un programa, de que si tú encuentras, una brecha de seguridad, en su sistema operativo, o en otros programas, o en otros servicios, que tiene, como The Ash, o lo demás, ellos te pagan, y te pagan muy bien, pero, también, hay otros, malintencionados, y si encuentran, ese tipo de brecha, tratan de, explotarla, y encontrar, otros medios, para sacar dinero, lamentablemente, aquí Polar, cuando pasó, esa Iguana Cry, yo creo, que muchos de ustedes, les tocó verlo, o, si no, les tocó directamente, que les pasara, en definitiva, sucedió que, tal vez, alguien, conocido, es que, lo que sucedía, es que, entraba normal, al sistema operativo, pero, cuando ya, se ponía al escritorio, se bloqueaba, y había un mensaje, que, si querías, que te liberara el dinero, digo, tu información, tenías que depositar, 300 dólares, en bitcoins, este, después se duplicó, a 600 dólares, para poderte liberar, el problema de ellos, es que muchos lo hicieron, y, esto, empezó a ser algo, más fuerte, porque, hoy en día, todavía existe el ransomware, todavía existen, personas, que, lo que hacen es, hacer un secuestro, de tu información, y que, en teoría, te van a liberar, los datos, pero, si lo hizo un ciberdelincuente, ustedes creen que van a tener, retica para decir, oh, si ya me pagó, voy a liberar los datos, pues, obviamente no, este, y hoy en día, por eso, el tema de la ciberdelincuencia, está muchísimo más rentable, que el narcotráfico, y puede seguir, cobrando vidas, porque, imagínense otra vez, volviéndonos, al lado del, del hospital, para una empresa, puede significar, cerrar totalmente, sobre todo, para una micro, pequeña, o mediana empresa, sin embargo, hay herramientas, hoy en día, para que una micro, pequeña, o mediana empresa, no cierren, a través de, de herramientas, de ciberseguridad, que hoy tenemos, que son más accesibles, pero, si esto pasa, en un hospital, no solo significa, el que, ok, perdió datos, sino, puede significar, el, perdí vidas, entonces, hay que tener, en cuenta esto, y si estamos hablando, de escuelas, puede significar, no saben, de perdí datos, perdí el año escolar, o, simplemente, se robaron mis datos, se robaron los datos, de la escuela, y se robaron los datos, de mis hijos, y esto puede crear, todavía, un mayor conflicto, así que, no lo echen, a la ligera, si tú eres, papá o mamá, también puedes preguntarle, a la escuela, que están haciendo ellos, para, asegurar, que los datos, de sus hijos, pues, no se vean vulnerados, a través de un ataque, esto es muy importante, también tenemos, el botnet, que es cuando, un ciberdelincuente, controla los dispositivos, sin que el propietario, obviamente, esté consciente de ello, para introducir, software malicioso, esto es una técnica, que se conoce, más o menos, desde el 2012, y, me ha tocado mucho, escucharlo, que lo ocupan, por ejemplo, para el tema de la cripto, para hacer un minado, de criptomonedas, muchas veces, instalan ese software malicioso, ocupaban los recursos, de las computadas, entonces, muchas veces decían, ay, es que mi computada, está muy lenta, no sé por qué, pues bueno, puede significar, que tal vez, ya tu, computada, ya estuviera atrás de un botnet, y estuvieran ocupando, tus recursos, y, la última, amenaza, es la pérdida, del dispositivo, ya que, aquí, puede ponerse los datos, de la organización, a través de una unidad, perdida, o robada, en donde se pueden robar, o extraer datos, que se puedan considerar, confidenciales, desde otro dispositivo, como una USB, o a través de un correo electrónico, quien te asegura, que porque se robaron la computadora, no solamente, era porque, crean la computadora, verdad, si realmente, crean la computadora, para entrar a la red, o entrar a los datos, o saber, a los correos electrónicos, y entender, qué nombres hay, quiénes están, controlando, la empresa, o son los altos gerentes, o tomadores de decisiones, así que, hay que, también, tener, ciertas condiciones, para esto, así que, la conclusión, es que, las amenazas, con las que podemos ser vulnerados, en nuestros datos personales, o dentro de una organización, son constantes, y pueden variar, entre uno y otro ataque, entre empresa, y empresa, en algunas ocasiones, nos daremos cuenta, de que hemos sufrido, una vulnerabilidad, en la seguridad, sin duda, como puede ser, por ejemplo, en el Razoneware, de WannaCry, que comentaba en el 2017, en donde muchos equipos, se vieron, unidos a nivel mundial, donde se bloqueaba, la pantalla, y en donde teníamos, acceso a nuestros datos, si, en teoría, pagábamos, en resumen, secuestraron, los datos, y nos pedían, un rescate por ellos, en ese momento, pero hay otras amenazas, de las cuales, no son fáciles de detectar, como un ataque, de escaneo de puertos, de escucha, o, men in the middle, o en donde, pueden pasar meses, y no nos daremos cuenta, que, que están dentro, de la organización, robando los datos, poco a poco, y moviéndose, de manera literal, para conseguir, el objetivo final, que pueden ser, obviamente, dinero, también te puedes, enfrentar, al conocido, phishing, o ingeniería social, donde tratarán, de engañarte, con correos apócrifos, o páginas web falsas, en donde, nosotros, debemos estar atentos, a los diferentes, posibles engaños, a los que uno, se puede enfrentar, en internet, también te recomiendo, ver el video, de computación básica, también ahí, habla un poquito, de ciberseguridad, y por último, la pérdida del dispositivo, ya sea por robo, porque realmente, se te ha caído, o olvidar, en algún lugar público, como el transporte público, un restaurante, etcétera, y cuando son dispositivos empresariales, pues nos vemos, con el posible problema, a que roben datos, que podemos considerar, confidenciales, o privados, o desde, desde el dispositivo, lo utilicen, para mandar esos correos, o mensajes, a los demás colaboradores, internos, con lo que debe existir, un protocolo de acción, y después de la pérdida, de un dispositivo, y así poder salvaguardar, la información, a pesar, de la pérdida del dispositivo, como puede ser, la laptop, el móvil, o incluso una USB, ya que, tenemos USB, que podemos administrar, remotamente, como las de Kingston, así que, hay que estar conscientes, de estas nuevas amenazas, más comunes, como el phishing, ingeniería social, los ataques, de negación de servicio, o de negación de servicio, distribuido, escaneo de puertos, de escucha, ataques made in the middle, ransomware, botnet, o la pérdida del dispositivo, y tener, dentro de la organización, siempre, un plan de acción, para salvaguardar, lo más importante, de nuestra empresa, que son, nuestros datos, y los datos, de los clientes, así que, si te gustó, por favor, suscríbete, regálanos un like, y pues bueno, déjanos tus comentarios, conocías, estas amenazas, te ha pasado, alguna vez, que te roban datos, cuéntanos, qué pasó, qué hiciste, cómo lo resolvieron, así que, muchas gracias, y nos estamos viendo pronto, chao.